En el futuro podremos viajar en el tiempo, pero no las aparatosas máquinas que vemos en las películas de ciencia ficción. Ninguna estructura molecular compleja resistiría al viaje. Así que tuvieron que pasar dos cosas para que pudiéramos hacer cronoturismo. Uno, conseguir volcar nuestra conciencia a un disco duro. Dos, perfeccionar la escritura de información en fotones. En otras palabras, convertirnos en luz. Será una forma de viajar limpia, orgánica y eficiente. Pero todo viaje necesita un destino, y en los viajes en el tiempo el destino es un cerebro humano en el que poder instalarnos. Sí, nos metemos en tu cabeza. Por eso, para frenar el deterioro medioambiental del planeta, un comité internacional de expertos decidió que la mejor manera de conservar el presente era acudir al pasado. Se creó un grupo de élite para concienciar sobre la necesidad de cuidar el medioambiente, fomentar el ahorro energético e inculcar el inmenso valor de preservar el entorno y dar consejos de eficiencia. Los residentes, como así se los denomina, operan metiéndose en la cabeza de las personas, tanto de líderes mundiales que tomaban las grandes decisiones como de la gente corriente que toma las pequeñas. Pero no menos importantes decisiones, porque los recursos naturales que conservemos en el pasado estarán disponibles en el futuro. Durante estas misiones está terminantemente prohibido meternos dentro de nuestra propia cabeza, porque crearía una paradoja de tal calibre que nos destruiría. Sería como colocar una bomba en nuestro cerebro. Y algo aún más importante, no interactuar con nada que esté estrictamente relacionado con nuestro cometido. Pero no todos lo hicieron. Yo no lo hice. Yo me salté las normas. Me llamo Andrea, soy la residente 143.203, trabajo en el departamento de energía. No, es broma. Yo no me llamo Andrea. Soy el enlace y solo se estaba introduciendo en esta historia, que supongo que a estas alturas ya se habrá enganchado. Esta es la introducción de la película española En tu cabeza del año 2016. Una curiosa producción con Michelle Jenner y Hugo Silva como principales, producida por nada más y nada menos que la empresa Gas Natural Fenosa. Sí, no es broma. Aquí vemos una manera totalmente distinta de hacer publicidad. En lugar de encargar a cualquier empresa de publicidad un anuncio para emitirlo a las televisiones o plataformas de streaming como YouTube, Gas Natural Fenosa llegó con esta película a su máxima expresión esa costumbre que permaneció durante algún tiempo en algunas marcas españolas de filmar todo un corto profesional para promocionar sus empresas. En esta, para no quedarse cortos, filmaron toda una película para que acudieras a su página a verla. En realidad no sabemos qué tal le saldría esta apuesta, pero si te pones a contar los gastos de emitir el anuncio en televisiones, páginas y plataformas de streaming, más los porcentajes de los publicistas y demás, quizás dieron con algo nuevo, ya que produjeron en su totalidad esta película. Si bien no con muchos recursos de efectos especiales, pero sí con un gran elenco de actores españoles, algunos muy conocidos por su participación en series de comedia y otros con muchos años a su espalda de interpretación. Para resumir toda una apuesta por lo que algunos dieron en denominar Branded Content, la cual podremos disfrutar gracias a su naturaleza totalmente gratis en YouTube.